La Comisión Federal de Electricidad, CPE, identificó y alertó desde 2016 de un fraude A través de WhatsApp con un mensaje falso titulado i.m.p.o.r.t.a.n.t.e, los ciberdelincuentes pretenden engañar a los clientes de la dependencia federal para que ingresen al sitio www.monederox.com y se opongan a un supuesto programa de cambio de medidores, pero la dependencia negó que exista dicho programa y portal web. Lea además, desmiente CPE arreglo con OLI en un comunicado La empresa indicó que el programa de sustitución de medidores que impulsa es totalmente gratuito, y tiene como objetivo modernizar los equipos de medición actuales por equipos electrónicos digitales, para asegurar una correcta medición del consumo de energía eléctrica de los clientes. Este programa de sustitución de medidores que impulsa la CPE es totalmente gratuito, y tiene como objetivo modernizar los equipos de medición actuales por equipos electrónicos digitales para asegurar una correcta medición del consumo de energía eléctrica de los clientes, detalló la empresa. Los aparatos también ayudan a detectar y eliminar el uso indebido de la energía eléctrica, y pueden ser operados en forma remota para las actividades de lectura y corte de reconexión. La CPE añadió que interpuso las demandas correspondientes a la División de Delitos Cibernéticos de la Procuraduría General de la República, PGR. Te puede interesar, advierte CPE sobre fraudes cibernéticos en el pago de servicios de energía México y dejó de ser autosuficiente en producción de hidrocarburos, UNAM investiga en robo de electricidad en Guadalajara. ¡Gracias!